L.H. L.H. Mi música es pa' adultos. DJ Diles por ahí, que no queremos bultos. Pa' los presos, indultos. Los sacerdotes, pa' sus cultos. Yo soy el líder de la señora María. Tengo muchos casos, vaya a la fiscalía. L.H. este año yo me pegaría. Ustedes me lo vieron, pero ya yo no sabía. Ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen, pa' que la bailen. Y ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen, pa' que la bailen. Bailen, bailen, bailen. Bailen, bailen. Bailen, 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 bailen. Bailen. Soy el amante de todas las prepagos. Le pago la primera vez, después ya no le pago. Me llevan pa' su casa, me mantienen siete meses. La chingo todos los días, no la chingo a veces. Soy un puto internacional. Yo hago ría, yo no hago bacanal. Meto goles como los del mundial. Yo no me busque en internet, búscame en el diario. Y ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen, pa' que la bailen. Y ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen, pa' que la bailen. Oye. Bailen, bailen, bailen. 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 Invisible vino maduro este año. Me bajé de Londa, tengo una Murano. Gracias a los que me han dado la mano. Y a Dios que no me ha desamparado. Vivía en el oeste, ahora en brisa norte. Pero tengo un par de casos en la corte. El gobierno quiere que me comporte. Vive la experiencia después de tu reporte. Bailen. 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 Y ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen. Pa' que la bailen. Y ahora me relajo dieta pa' que usted la bailen. Pa' que la bailen. Pa' que la bailen. Y ahora me relajo y esta pa' que usted la bailen, pa' que la bailen, pa' que la bailen Y ahora me relajo y esta pa' que usted la bailen, pa' que la bailen, pa' que la bailen Mi música es pa' adultos, DJ Diles por ahí que no queremos gusto Pa' los presos, indultos, los sacerdotes, pa' su culto Si hay quien está hablando de la vaca, el hijo de la señora María Yo DJ Fulo Alvin, tú tienes la culpa que yo te muevo en la vía Martín Pinca y el Tirma, mi respeto pa' DJ Lito, DJ MM, DJ Mancito Tengo Mati, DJ Flash, Esteban Quintana, DJ Daniel, DJ Mike, César Gorda, Jimmy del West Eso es mucho, lo que se me están quedando también mi respeto Tú sabes que va, mi respeto son del tamaño del edificio de la lotería Multiplicado por un millón de esos mismos Ustedes saben todo, ahora estoy grabando con LH Amice Invisión Yeah Ata Yo J-Co Sabes que es lo que es Nephew O Maquelo Esto se llama Routine Company Yo LH Ay, ay, ay Ay, ay, ay Gracias por ver el video.